Hola amigos, ahora vamos a hablar del Triángulo de Fortalecimiento del Sistema Inmune de GuaguaSana. Este triángulo está conformado por la alimentación, el ejercicio y la vida emocional. Y ahora vamos a entender cómo estas tres variables nos van a mantener sanos. El ápice del triángulo es la alimentación. Bueno, una alimentación sana te garantiza un sistema inmunológico sano. Pero, ¿qué es una alimentación sana? Una alimentación sana es una alimentación equilibrada, en donde la cantidad de carnes, carbohidratos, frutas y verduras está más o menos equilibrada. Lo que no podemos hacer es solamente comer carnes y arroz con frijoles, por favor. Tenemos que comer frutas, tenemos que comer verduras, tenemos que tomar plantas medicinales, permanentemente. Eso mantiene nuestros sistemas equilibrados. Puedes seguir comiendo tus frijoles, pero no te olvides de comer frutas variadas, verduras crudas variadas y tomar tu guagua sana. Otro de los puntos del triángulo del fortalecimiento del sistema inmune es el ejercicio. Tienes que hacer ejercicio todos los días. Todos los días. Tienes que salir a caminar, tienes que hacer planchas, tienes que hacer abdominales en tu casa. Tienes que hacer fuerza. Los ejercicios de fuerza están demostrados científicamente que combaten la diabetes, la presión alta y un montón de enfermedades. Entonces tienes que hacer ejercicio todos los días. Es fundamental dentro del triángulo del que hemos venido hablando. El otro punto, y es el final, pero es tan importante como los otros, es la vida emocional. Una vida emocional estable te garantiza un sistema inmunológico estable. Si tienes miedo, si tienes terror de que te vayan a contagiar, si estás asustado, si estás ansioso, si estás estresado porque estás buscando solucionar todos los problemas tú solo, vas a debilitar tu sistema emocional. Ese debilitamiento del sistema emocional influye en todos los otros aspectos. Estamos viendo que si tenemos estos tres aspectos de nuestra vida, la alimentación, el ejercicio y la vida emocional más o menos estables, vamos a poder enfrentar cualquier enfermedad de cualquier tipo. Pero si dos o tres de ellos están mal, entonces podemos esperar cualquier cosa. La idea es no permitir que los tres aspectos estén mal. Empecemos corrigiendo uno por uno a medida que vamos siendo capaces de hacerlo. Aliméntate mejor, haz ejercicio todos los días y ten un poco más de paz en tu vida. Todo saldrá mejor. Síguenos por Guaguasana para muchos más consejos de todos estos aspectos. Gracias. 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 Gracias.